Tijuana no solo es tequila, sexo y marihuana, como dice la canción de Manu Chao. No solo es fiestas, tacos y violencia, y parte de la diversidad la podemos encontrar en las calles, en la música. De la ciudad han emergido músicos y propuestas que ahora son importantes a nivel nacional o mundial. Hay bandas que se están abriendo camino en la industria y logran posicionarse en el gusto del público local, tocando en bares con pequeños escenarios, pero hay quienes aún no cumplen ese sueño. Y solo llegan a tocar en las calles, en las esquinas más transitadas o en el transporte urbano. Tal es el caso de Joaquín, que es un músico urbano. Tengo 20 años viviendo aquí en Tijuana. Hace poco una escuela en la que estaba trabajando, tuve una deficiencia y pues me quedé sin trabajo. Entonces empecé a cantar porque es otra cosa que me gusta mucho hacer, me gusta mucho cantar. Canciones de rock clásico, son canciones en inglés. Y lo hago más que nada de esto por mi hijo, porque soy papá soltero. Me gusta mucho ver a la gente sonreír o traer a la gente alegría. Y eso pues compensa cualquier desprecio o cosas que pueda suceder con los camineros o con mismos pasajeros. La decisión de tocar en la calle trae consigo al exponerse a situaciones de inseguridad o violencia, discriminación, malos tratos o problemas con la policía, por ejemplo. Pero en realidad, esta actividad no está prohibida porque es parte de la libertad artística y de expresión. Quienes han corrido con buena suerte son el dúo de chelistas Rohan, que a pesar de ser un género musical no tan común en nuestra región, han logrado obtener ya algunos fans. Hola. Hola. ¿Su nombre es Daniel? ¿Su nombre es Alan? ¿Es Humor Rojas? Un gato de violoncheles. Le damos como grupo desde el 2012, pero apenas nos vamos a formalizar hasta este año. Tocamos rock, pop, clásico. Cumbias también. Principalmente lo empezamos a hacer por dinero, para sacar un poquito de dinero y por diversión. Porque igual ensayamos en nuestras casas y dijimos, pues vamos a compartirlo con la gente y a ver si puede salir. Empezamos a tocar en las arruedas, en los swap meets, en cafés. Hemos tocado en los cafés de playas, los cafés de la Cacho. La gente se ubica como rock, o sea, con los chelistas de la calle, o sea, a diferencia de otros músicos que pueden tocar guitarra o otros instrumentos, los chelos de la calle, es algo muy común de ver. Como tal, los movimientos urbanos, no solo la música, significan una representación social, primero que nada. Son una representación social donde la persona, o en este caso el músico, se identifica con su entorno. Es un símbolo de identidad en sentido antropológico con su comunidad, con su lugar, con la tierra, con el espacio. Yo creo que le dan una identidad muy especial, una identidad cultural por supuesto. Y creo que estos movimientos vienen a enriquecer la cultura local, específicamente en el campo de la música. Creo que es una forma de expresión, más que de la belleza, una forma de expresión de nuestro contexto. En nuestro país aún no se cuenta con un sindicato o alguna asociación que ampare o proteja los derechos y obligaciones de estas personas. Pues no se cuenta con una cantidad exacta de músicos en las calles. Y tampoco se sabe si en realidad los que están ahí lo hacen como trabajo o gusto.